Cuando quieras. ¿Quién es mi puta? ¿Quién es mi puta? ¡Yo! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Esas luces de allá! ¡Uh! ¡Acá hay el trinco y el chiste acá! ¡Es máster! ¡Vamos el máster! ¡Ja ja ja! ¡El máster! ¡Me asusta! ¡Las mejores conexiones por el ingeniero Tocchi! ¡Ja ja ja!